...quitándolo. ¿No traen hacha? No. Patricio Calomardi. Soy la chef Lulú Rochi. Alejandra de la Riva. Presten mucha atención al tema de las técnicas y ese tipo de cosas, pero que sigan así porque vienen muy bien. Que se siga preparando, que sigan adelante, que sigan aprendiendo. ¿No? Y de los errores se aprende. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo del Molcajete Asesino. Estamos en la semifinal y nuestros platillos son... Vamos a hacer una ensalada como Napoleón. Le vamos a meter un aderezo. Va a ser también una reducción. Nuestro plato fuerte va a ser un costillar acompañado de un aire de tortilla tatemada. Y nuestra bebida va a constar de un smoothie de té chai a la vainilla. Ahora toca el turno del Molcajete Asesino. Vamos, lavando las manos. Vamos, señores. Bueno, chef, lo que vamos a hacer primero... Chefs, porque son varias. Lo que estamos haciendo primero es lavar todos nuestros vegetales para poderlos ya manipularlos. Lo que voy a hacer ahora es cortar la berenjena en rondel para ponerla a desplemarla. Bien, es muy importante también saber que los cuchillos jamás los podemos dejar libres en lo que es la tarja. Ya que, pues, alguien puede llegar, meter la mano y si está el cuchillo así, se puede cortar. Ángel, ¿de qué va a ser la reducción? De vinagre. De vinagre de manzana le vamos a poner pimienta gorda para que suelte el sabor. El clavo lo voy a dejar reducir y lo voy a unir junto con pura yema de huevo en un bowl y lo voy a batir. Ahora, chef, ¿te explico? Lo que estoy haciendo aquí con mi huevo, estoy separando la clara de la yema. Muchas veces lo que hacemos es, pues, todo, ¿no?, en un mismo bowl y, pues, nos va a contaminar todo en nuestra mezcla. El incendio en la parrilla, ¿para qué, Ángel? Tenemos que estatemarla porque vamos a hacer un aire con tortilla quemada. Entonces, necesitamos tenerla negra, negra, porque es lo que le va a dar el color a nuestra... Esto es lo que buscamos. Chef, te comento, el chile loco es un chile del centro, del territorio mexicano. Y, pues, este chile se caracteriza porque tiene como pequeñas rayitas y porque es largo. Siempre, siempre nos ataca usted, chef. No nos quiere, ¿eh? Ya vi. ¿Le faltó a un bowl? A un bowl. ¿Una planerita? Sí. ¿Cómo están esos cebollas, Hugo? Les falta un poco. A ver, yo tengo una duda. Para ti, ¿qué estás haciendo el aderezo? Darle esos choques de temperatura, ¿no crees que sea un poco...? Arriesgado. Arriesgado, exactamente. Sí, sí es arriesgado. ¿Y por qué lo haces arriesgado, entonces? Yo pienso que, pues, que eso es lo que hace un chef, ¿no? Yo pienso que también es arriesgarse. Pero estás trabajando con alimentos perecederos. Sí, pero... O sea, tú no puedes arriesgarte nada más porque eres chef y vas a crear. No, pero lo he hecho bastantes veces y, pues, también no hay que ser negativos. ¿No crees que para eso tienes que empezar en un baño María y hacerlo en un baño María? Chef, normalmente, bueno, las técnicas que nos han enseñado es, pues, también como usted había dicho, al baño María, para quitarle el sabor a la yema. Sí, pero, bueno, a ver, a lo que vamos. Ok, tú estás aplicando una técnica que a ti te enseñaron. Yo te estoy diciendo que la técnica está mal. O sea, esto es muy delicado. Si tú haces esto en un restaurante, tu restaurante se va abajo. ¿Ok? Nada más hay que tener muy en cuenta... Sí, chef. Hugo, ¿tu sartén? Sí. Ángel, ¿qué vas a hacer con esto? Voy a tratar de sacar la espuma. ¿En qué te ayudo, Ángel? ¿En la bar? Ajá. Ya, la bar ya está. ¿Tienes el colador? ¿Vas a darme el colador? No, aquí no está. ¿El colador lo tienes? No. El colador, el colador, el colador. Arriba, arriba. ¿Dónde? Allá. Acá está. Apúrala, apúrala. No, lo siento, así. ¿Agarraste la espuma de leche? No. Vámonos, vámonos. Apúrala, apúrala. Rápido, rápido. Hugo, ¿está? Voy, voy, voy. Me lo voy a llevar para allá, ya. Bueno, chef, pues estos son nuestros platos. Espero que les guste y buen provecho. Hola, somos Pizzoloto Team, yo soy Rocio Mavir, Karen Águila, Armando Polo. Estamos en semifinales y esperamos ganar otra vez. Y bueno, nuestro platillo consiste en una entrada, un plato fuerte y una bebida. Vamos a representar el elemento que nos tocó, que es el fuego, con sus colores y sus etapas. Y vamos a ganar. Voten por nosotros. Ahora, toca el turno de Pizzoloto. Acomódense todo, lámense las manos antes que nada. Ah, y mi chiquita, quítense los carnillos. ¿Ahí está bien o te lo pongo ahí? Está muy alto. Es que no hay donde, ¿se adaptas o no? Sí. Polo. ¿Qué pasó? ¿Qué querías, el cubo de limón? Sí, para tu camarón, que se empiece a cocinar. ¿No va a ser a la plancha? No, que iba a ser cocina ahí, en lo del aguachile. Sí, o se cocina el aguachile o no el camarón. Recuerden, niñas, como si estuviéramos en la casa de allá. Ustedes tranquilas, disfruten de cocinar. Sí, sobre todo porque casi no hace calor. Sale, esta tabla ya está limpia para que corten y piquen y hagan lo que quieran. Chicos, ¿alguno podría explicar qué es lo que están haciendo? Bueno, yo estoy haciendo fajitas de pollo. Las estoy salpimentando, van a ir al curry. Mi compañera está haciendo pasta, bueno, la masa para hacer pasta, tradicional, y mi compañera va a hacer un aguachile. ¿Este para qué es? Este. Chío, ¿vas a ocupar ese tomate? No, por ahora no. Al refrigerador, por favor. Ahora, ¿por qué están tan calladas? No es lo mismo uno que tres. Eso sí, también no habíamos estado en una cocina ya chida y montada. Oye, pero, ¿qué pasó? ¿Nada más será un plato? Sí. ¿Y quién va a probar de ellos, crece? No sé. ¿Para qué quieren el Vitafil? Para la, para la, meter al refri la masa de pasta. El primer ahumado, según esto, ya está. Falta el segundo que necesite el cortador. Chío, ¿cómo vamos con esa pasta? Ya casi. Ché, ¿usted cómo se llama? Sí, también hay que poner los nerviosos a ellos, no nada más nosotros. ¡Ah! Siempre tengo problemas con esta cosa. El Vitafil y yo no nos llevamos de plan. Guapio, ¿trae tijeras de casualidad? No. Y yo nomás para que no se vea tan gañanes. Media hora, chavas. O sea, ¿se hace qué la pasta? Ya debe de estar estando bien. Ya debe de estar estando. Chío, ¿te ayudo? No, ahí va, ya está. ¿Segura? ¿Con esa o hacemos más? Con esa. ¿Ayudo algo? Termina lo tuyo, ¿ya lo tienes? Ah, voy a, bueno, voy a quemar la canela para que haga humo. Ese humo, tratar de meterlo en este vaso y este vaso meterlo aquí con nuestra entrada. ¿La lechuga está desinfectada? 17. ¿Está desinfectada la lechuga? Ya todo está lavado y desinfectado. Polo, ¿quieres que a esto le eche crema? ¿Cómo ves? Chío, que licuemos el coco con crema. Si te gusta, la sacamos. Si no, no. Si no, no, allí es que nos guste a nosotros. Chío, aquí me vas a cocinar tu pasta, porfa. ¿Sale? Sí. ¿Te la encargo toda? La pasta tú la haces, me la entregas al dente. Prueba, 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 prueba. La aventamos. Le falta un poquito. Dame el guonton. ¿Cuál guonton? Sí, ya está. El guón se llama. Ya, escúpense de lo suyo y quiten todo este relajo. Venga, venga, vámonos con todo. Y los platos para montar ya están, ¿verdad? Me pasé el aceite. Sí, sí, sí. Ya sácame todos los elementos, Chío, por favor. Ya está la vinagreta, ya está la ensalada, está la... Prueba el aguachile. Y venga, me quitamos todas las cosas que ando yo botando, porfa. Lo acabo de probar, Papio, ya déjalo. Ya déjalo, Papio. Lo acabo de probar. Aguachile lo quiero ya, Chío, por favor. Ya, ya, ya. Tiempo. Escúchame, voy a hacer todo lo que te diga. En un plato, en el caliente, ponte un montoncito de pollo. A un lado, un montoncito de esta nada más, la parte de arriba con vinagreta. Y a un lado, pónese la pasta, ya con salsa, ¿sale? Y necesito mis camarones, porfa, estoy temblando. Azúcar, azúcar y canela, azúcar y canela en el escarchado, por favor. Cuatro, tres, dos, uno. No, he hecho. Gracias, chef. Espero que les guste y adelante. Todo he hecho. Bien, niñas, bien, bien, bien. Salió bien, venga. El puntaje de ustedes y, por ende, ganadores. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.